Por considerar que en sus letras hay satanismo, y no tienen relación alguna con el arte, desde el Congreso de Guatemala se aprobó prohibir la entrada de la banda sueca de Black Metal Marduk. La presentación de la banda estaba programada para el 11 de octubre, sin embargo, desde el Congreso se frenó su presentación. Con 87 votos a favor y 13 en contra, los diputados aprobaron un punto resolutivo para rechazar a la banda. Una misiva del Congreso señala que al investigar a la banda descubrieron que las letras de la banda Marduk son destructivas y atentan contra los valores morales, ya que predican las ideas de muerte que predicaba el Tercer Reich, señala el oficio. Aseguran que uno de sus últimos álbumes Front Strain trataba sobre cuestiones bélicas del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Ad Choices Advertising in Red Invented by The Ad Lavanda Marduk promulga una ideología que despierta antipatía general no solo en nuestro país. Existen precedentes de que, en varios países, sus conciertos han sido cancelados debido a que atentan contra los valores espirituales y morales de las familias. El Congreso señala que por los motivos expuestos, y apegándose a la Ley de Espectáculos Públicos y el artículo 60, que establece la prohibición de todo aquel espectáculo que incentive el crimen, la inmoralidad o que atente contra los valores humanos y principios de los guatemaltecos, solicitaron con salar el concierto al ministro de Cultura de Deportes, Dr. José Luis Chea Uruela. Y en Colombia tampoco la quieren. En Bogotá también rechazan la presentación del grupo. Marco Fidel Ramírez, concejal de la familia, pidió levantar la voz para que la banda satánica no entre a Colombia. ¿Sabías que una banda satánica planea venir a Bogotá este 5 de octubre? Cuestiona Fidel Ramírez, quien inició una campaña en redes para detener su presentación. Así fue el debate desde el Congreso, ¿Quiénes son Marduk? Sus canciones sigue leyendo, asesinan a joven al llegar a recicladora de brisas de San Francisco precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!